En el municipio de Masaya, 10 centros de salud y el hospital Humberto Alvarado Vázquez están siendo rehabilitados por la alcaldía de Masaya, en coordinación con el Ministerio de Salud. Durante los gobiernos neoliberales no se le daba la atención adecuada a los centros de salud, pero con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se demuestra su amor al prójimo y se promueve el empleo de la mano de obra local. Para mí es muy excelente, porque en el mundo que vivimos ahora y lo que estamos promocionando, vivir limpio, vivir bonito, yo creo que es parte del engranaje para seguir adelante, avanzando con la limpieza. Y qué mejor que hacerlo en los centros, que es donde se promociona la limpieza, sobre todo evitar las enfermedades. Yo creo que es muy excelente y muy buena decisión de parte del gobierno y también de la alcaldía local apoyando esta promoción. Yo creo que es muy buenísimo y es muy interesante, porque la gente se ha sumido. La doctora Isel Solís, responsable del Centro de Salud de las Comarcas Pilas Orientales, está contenta con los trabajos, porque llevan beneficios a todos los pobladores. Van a tener más comodidad, porque las instalaciones han sido remodeladas y eso también atrae, la parte visual también es importante para que la población acude, aunque sí acude con frecuencia aquí a la asila oriental y al puente salida, pero creo que también el remodelar se llamaría la atención más a la población, para que acude a su comunidad. En los trabajos que se realizan, se invierte 2.612.000 córdobas, fondos económicos que están en el Plan de Inversión Anual Municipal, dentro del convenio del 5% entre la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya y el Ministerio de Salud.